¡Hola a todos amigos! Aquí un nuevo vídeo para el canal, bueno aquí estamos en un evento llamado la tierra de la oscuridad o algo así y bueno como se puede ver literalmente la tierra es la oscuridad porque es como un tipo de oscuridad eterna Vamos limpiando poco a poco, me traje una ballesta también, son bien útiles las ballestas y los arcos podemos pegarse lejos y evitar golpes, mucho también para lo que son oleadas y jefes, jefes mayormente como por ejemplo también el lugar del evento ese lo puedes hacer así, con ballesta o arco, sale más fácil y tu dragón obviamente, tu dragón, arco y gallesta, ya estarías, ahí es más fácil del evento claro si sabes como esquivar también, y aquí está el jefe, ah vale, el caballito vamos a ver, vamos a ver como la ballesta fácil un golpecito más, corres un poco, el corre muy rápido así que fácilmente te alcanza veinte alcanza muy fácil así que solo corre y él solito te va a alcanzar y cuando haga su ataque, tu le pegas ahí, y eso con casi todo jefe así que no se lo mata fácil solo es tiempo cuestión de tiempo nada más mientras más vida tenga más te vas a demorar obviamente y bueno sería muy fácil matar jefes listo, muerto, a ver que nos da a ver que nos falta este, oh mira no sé para qué sirven estos patrónitos pero yo los cojo y los uso ahí, ya está no sé ni para qué sirven bueno ustedes ya se pueden venir a este evento con un pico o algo hay mucho cobre y lo otro que es el tin el tin orb bueno hay mucho de eso, se pueden venir con un pico, picar todo y se llevan muchísimos recursos también hachas, puede ser vamos a ver que hay en los cofres, los dejo mientras abro recuerden también que el 97% de las personas que ven mis videos no están suscritas a mi canal me agradecería mucho que se suscribieran, dejan un like, comentario y activarán la campanita para que vean cada video que subo y estar al día siempre bueno amigos esto sería todo por hoy, evento facilito, simple y sencillo muchas gracias por estar aquí ver en el video y hasta la próxima hasta la próxima hasta la próxima hasta la próxima hasta la próxima